Haciendo ejercicios, la niña y el padre, otro niño ha vuelto a fútbol y nosotros haciendo ejercicio en la estática con ustedes. Pedalea lentamente y va subiendo el ritmo, va subiendo, va subiendo, va acelerando, va acelerando. Más fuerte, tujar, tujar, más fuerte, más fuerte, rápido, rápido, rápido. Duro, 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 duro.